Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Hoy tenemos un vídeo muy especial, no es un vídeo específicamente sobre Magica Arena o sobre un mazo o un gameplay sino que es un vídeo más bien conmemorativo de celebraciones, etcétera, etcétera Y es que se acerca el momento en el cual alcanzaremos los 10.000 suscriptores Sí, sé que aún quedan bastantes porque tengo aún 8.000 Somos 8.000 aquí en la comunidad en YouTube de Magiblog.tk Estamos todavía un poquito lejos de los 10.000 Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto va bastante rápido y más o menos esto sube unos 1.000 suscriptores al mes aproximadamente así que en unos 2 meses tendremos los 10.000 Y como quiero hacer algo grande, quiero hacer algo especial, algo emotivo, algo único, algo distinto hay que prepararlo con un poquito de tiempo Bueno, la primera de las cosas que os voy a decir es que un poco para comenzar estas celebraciones, ¿de acuerdo? Durante la semana que viene voy a hacer una serie de sorteos, ¿de acuerdo? Es decir, la semana que viene, ya sabéis que retransmito en directo por las noches en Twitch a partir de las 10 de la noche hora de España, UTC más 1 Jugando, haciendo gameplays, jugando con vosotros, jugando a Rankeds o lo que sea Bueno, pues retransmito de lunes a jueves Lo que voy a hacer la semana que viene, cada uno de los días, de lunes a jueves es un sorteo en directo, ¿de acuerdo? Así que si estáis en directo en ese momento la semana que viene, pues os puede tocar, ¿de acuerdo? Ya durante el propio directo explicaré cómo hacerlo Pero será muy fácil, simplemente por el mero hecho de estar ahí en el chat Escribiendo o saludando o estando allí Podréis participar en dicho sorteo En esos sorteos, que va a haber, como digo, uno por día Va a haber cuatro la semana que viene Puede tocar una serie de cosas Para empezar Tenemos dos códigos de las presentaciones de Teros más allá de la muerte No lo voy a dar la vuelta, pero detrás de este token hay un código Y ese código se convierte en seis sobres de Teros Si no habéis canjeado ninguno de estos, podéis canjearlo Es decir, si ya habéis canjeado algún código de estos de presentaciones No podéis canjear más Pero bueno, la mayor parte de la gente, aunque sé que algunos habéis ido a presentaciones Y habéis tenido vuestro código y lo habéis canjeado, habéis conseguido vuestros seis sobres Todos aquellos que no habéis conseguido estos seis sobres, lo podéis canjear Y si ya lo tenéis, si ya lo habéis canjeado y este sorteo decís Ah, pues a mí me da igual, no importa, se lo podéis regalar a un amigo, ¿no? Para que comience, o para una segunda cuenta que tengáis, o lo que sea Así que yo de hecho lo podría usar en mi segunda cuenta Pero no lo voy a usar, pues porque prefiero regalároslo Uy, al final no sé si se ha visto el código, imposible que se vea, ¿no? Letras demasiado pequeñas Bueno, pues tengo dos códigos de estos Muestro solamente uno Pero tengo otro más, que ya os mostraré cuando... Cuando llegue, ¿vale? Es que no lo tengo aquí, lo tengo en foto digital nada más ¿De acuerdo? Que me lo ha mandado un suscriptor Así que ya le daremos las gracias cuando toque ese sorteo, ¿de acuerdo? Ese va a ser los dos primeros sorteos que os quería comentar El sorteo de seis sobres Un código de seis sobres de Teros, más allá de la muerte De las presentaciones de Teros físicas De las presentaciones físicas que te dan ese código Y que lo podéis canjear Siempre y cuando lo hayáis canjeado previamente Ya, un código como ese, ¿de acuerdo? Es uno por cuenta nada más Vale, esos son dos sorteos Vamos a por el tercero y el cuarto El tercero y el cuarto son cartas físicas Esto de aquí basta con que os escriba, os mande el código por correo O lo que sea, yo os diré cómo os lo pasaré Y directamente os lo vais a poder canjear Pero lo siguiente son cartas físicas Así que el siguiente sorteo Además, una cosa que mucha gente está preguntando Entonces, va a ser una serie de cartas físicas Que yo mandaré por correo A quien sea, a quien le toque Le diré, oye, dame tu dirección Y yo se lo mando Y si queréis, os lo mando firmado Eso ya es que mucha gente me lo dice Oye, si sorteas, yo lo quiero firmado Pues bueno, si me lo pedís, yo os lo firmo, ¿vale? Porque pensad que firmar es estropear la carta en el fondo Entonces habrá gente que quiera la firma y gente que no Bueno, eso ya lo hablaremos porque os escribiré para preguntaros y tal Y lo mandaré por correo a cualquier parte del mundo, ¿vale? Por cierto, me da igual que estéis en España o en Perú o en Tailandia O sea, es decir, el sello se pega en el sobre y se manda, ¿sabes? No hay ningún tipo de problema con eso, ¿vale? El primer sorteo, ojo, el primer sorteo son un montón de cartas El primer sorteo lleva una llanura de estas Nixland Bueno, o sea, estas son tierras básicas que me salen en la presentación No son foides, son normales Entonces no valen nada, no son nada de cariño O sea, no son nada especial Pero si queréis que les haga algo, un toque de cariño Las puedo firmar, ¿vale? O sea, esas cuatro tierras que os acabo de mostrar Dos llanuras, una montaña y un bosque Sigo Un hipocampo rompeolas Que tampoco es ninguna maravilla Pero me salió en la presentación La verdad es que muchas de las cartas de las presentaciones las regalé Muchas De hecho, casi todas las que me salieron las regalé Así que estas de aquí no las regalé ni nada Así que os las doy Y la... o sea, este es el primer sorteo, ¿eh? Y el colofón del primer sorteo es una carta que no se juega en estándar No sé por qué A ver, que se vea bien Ahí se ve No enfoca, no enfoca No enfoca por el cambio de plano Bueno, pues Una marcha de las multitudes No es foil, ¿vale? Es una marcha de las multitudes normal No sé si vale algo ahora La verdad es que no me he puesto a mirar precios Pero bueno, no sé Es una mítica de gremios dráfnica Algo valdrá Así que el primer sorteo de la semana que viene De cartas físicas Podemos hacer eso Dos llanuras Una montaña Un bosque Esto de aquí yo entiendo Que mucho valor económico Pues no tienen, ¿vale? Las tierras Pero es más Pues si las queréis firmadas Pues os las firmo Y mira, hemos hecho la gracia, ¿no? El hipocampo igual Tampoco tiene mucho valor Pero por regalaros una rara Y una mítica Bueno, algo de valor, ¿no? Lo que estaba buscando es Simplemente algo que regalaros Y luego El otro sorteo que va a haber La semana que viene Uy, este es más potente El sorteo Bueno, tampoco es que son cartas Que sean increíbles, ¿no? Pero Un león de estos, ¿vale? El león, ¿cómo se llama? León pelaje de bronce Un cunoros Una de mis cartas más favoritas Una de las cartas más chulas De la colección Un taumaturgo proteico Y un tutor idílico Este sorteo en valor económico Pues es bastante superior al otro Bueno, tenía que elegir Hacer sorteos distintos, ¿no? Y ya digo A lo mejor no queréis Que os estropee Vuestro tutor idílico Con mi firma O Pero las tierras básicas sí Entonces a lo mejor Alguien yo prefiere las tierras básicas Eso ya A gusto de cada uno Me dejo yo por aquí Los packs aparte Porque son ya las cosas Que sé Que voy a hacer la semana que viene Y no quiero perderlos No quiero desordenarlos Lo que he dicho, ¿vale? Continúo El colofón Bueno, habéis visto un correo Que pone aquí debajo 10k Arroba MagicBlockTK Punto com Ahora veremos qué es eso Vale, siguiente sorteo Este sorteo Este sorteo que voy a deciros Que lo dije hace tiempo Que lo iba a sortear En la presentación Esto mucha gente sabe Que lo voy a sortear ¿Vale? Es un Elliot Un Elliot, perdón Es un Elliot Foil ¿Vale? De la presentación que me salió Es con el que jugué La presentación física Que hicimos de MagicBlockTK ¿Vale? Un Elliot Foil Pero este no lo voy a sortear aquí en el canal principal Este va a ir para los miembros del canal No sé si lo sabéis Pero debajo del canal Debajo del vídeo, mejor dicho Hay un botoncito que pone unirse Y en la descripción del vídeo También hay un enlace abajo del todo En el que pone unirte al canal Hazte miembro del canal Eso es una membresía de pago ¿Vale? No es gratuita Es una membresía de pago Es una forma de apoyar al canal Y lo que hago Es que a los miembros Del canal Por dar apoyo al canal ¿Vale? Para hacerlo crecer Etcétera, etcétera Ya sabéis Bueno, lo típico que se suele decir Tengo detalles con ellos ¿Vale? Uno de los detalles Es que tienen un vídeo exclusivo Todas las semanas Para ellos Que se publica Los viernes por la tarde Así que si sois miembros de pago En vez de esos vídeos ¿De acuerdo? Os llega un correo con el aviso De todas maneras En la pestaña de comunidad Los miembros pueden ver esos vídeos También Están toda la lista completa Si os hacéis miembros de pago ahora Ya sea pequeño drugo Que creo que son dos euros O gran drugo Que son cinco eurazos Que estáis apoyando Digo económicamente al canal Me estáis echando una mano Y retribuyendo mi trabajo Y mi esfuerzo Pues un vídeo a la semana Lo podéis ver Y como digo Quedan guardados todos Si os hacéis miembros ahora Podéis ver todos los que hay Que hay como unos 15 aproximadamente De las 15 semanas Que llevamos haciéndolo O sea Son ya casi cuatro meses Con lo Con lo del tema De los Los suscriptores de pago Los miembros del canal ¿No? Bueno pues para ellos Esta tarde voy a hacer un vídeo En el cual explicaré Cómo Cómo voy a sortear Elliot ¿Vale? Pero va a ser exclusivo Para los miembros Del canal de YouTube ¿Vale? Simplemente Ese pequeño detalle Como agradecimiento ¿De acuerdo? Ya digo Son cartas que me salieron En la presentación Y que prefiero regalar A quedarme ahí En una caja de zapatos Porque ya sabéis que yo físico No juego O para venderlas por ahí En alguna tienda O en Magic Art Market Por el dinero que sea Pues mira Ya que me molesto En ir a venderlo O lo que sea la carta Pues en lugar de eso Me molesto en regalarosla Y ya está Que yo para que la quiero Y así os hago un favor Y os devuelvo un poco Os doy las gracias Por todo el apoyo Que me dais ¿No? Vale Aquí viene lo gordo Lo gordo Viene aquí Para el evento De las De los 10.000 suscriptores Ya digo Va a ocurrir a finales De marzo aproximadamente Vamos a organizar Un torneo muy especial Va a ser un torneo Muy especial No puedo desvelar Muchos detalles todavía Porque estamos trabajando En ello Pero sí que os puedo decir Que va a ser como La presentación que hicimos De Teros el otro día Va a ser a finales de marzo Principios de abril Más o menos Cuando coincida Con los 10.000 suscriptores Y lo haremos En el Generación X De Coslada Aquí en Madrid En tienda física En tienda presencial Y la idea La idea Aunque sea presencial Es hacerlo como si fuese Una fiesta Una gran fiesta ¿Vale? Y haremos un pequeño torneo De Magic Pero pequeño torneo Pero muy especial Muy distinto Porque va a ser De Magic Arena Es decir Con ordenadores físicos Allí presenciales Y tal Lo organizaremos Ya os den más detalles Cuando se acerque la fecha Y bueno Va a ser algo único Haremos algo especial Es una celebración Para mí muy importante Porque cuando empecé A hacer esto Hace un año y medio Pues no La verdad es que no pensé Mi intención sí que era Llegar a esto Pero no pensé Que lo fuese a conseguir La verdad Pensé que me cansaría antes Y de hecho ya sabéis Que hubo muchos meses En los cuales Andaba con 100 suscriptores O 200 Meses Meses Y yo seguía ahí Publicando vídeos No sé por qué Ahora miro para atrás Y no sé por qué Bueno pues para celebrarlo además Voy a imprimir camisetas ¿Vale? Estas son las camisetas Que hicimos No sé cuándo fue Las hice porque sí Yo creo No fue por nada Ya no me acuerdo Hicimos unas zonas de camisetas Con este dibujo tan chulo Que es el icono del canal Y este dibujo tan Tan chulo Salió de la nada Fue de alguien Que me mandó Me mandó el dibujo Y tal Yo le he abierto muchas veces El dibujo No lo tengo Uy miren No se me ocurrió Tenerlo preparado Para mostraros el dibujo Original Pero bueno No importa Alguien me mandó un dibujo De hecho La gente me ha mandado Un par de dibujitos más Que están puestos En algunos iconos O cabeceras De alguna red social Del Discord Por ejemplo En el Discord Tengo puesto un dibujo Que me mandaron Y bueno O sea Algunos dibujos Que me habéis mandado Dos o tres dibujillos Que me habéis mandado Pues los he utilizado En iconos En cabeceras del canal O lo que sea Este es el que más He utilizado Porque me pareció Que era el más chulo Pero vamos Todos están muy bien Y muchas gracias por haberlos enviado Totalmente de forma altruista Simplemente porque sí Bueno Pues lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a hacer otra tirada De camisetas conmemorativa De los 10.000 suscriptores Pero En lugar de usar el mismo dibujo O un diseño Por ahí que haga yo O incluso puedo pagar a alguien Para que haga un diseño No cuesta No cuesta mucho O sea Hay diseñadores por internet Tú les pagas Una cantidad Me parece a mí Que es ridícula Para lo del trabajo que hacen De 5, 10, 15, 20 euros O 30 Y te hacen un dibujo Un diseño y tal Bueno Por lo que he pensado Es que va a ser mucho mejor Y mucho más cooperativo Y tal Si lo hacemos entre todos Así que En este correo Que estáis viendo A ver Ahí debajo Que pone 10k Arroba Magicblocktk.com A ese correo Os voy a pedir Os voy a pedir que me mandéis Vuestros diseños ¿Vale? Ya sabéis Un dibujo súper chulo Bonito Conmemorativo No tengo por qué salir yo Mi careto Con mis cascos En el diseño Un diseño para una camiseta Un dibujo Algo relacionado Con Magicblocktk Con Magic Ya sabéis ¿Vale? Entonces De todos los que reciba Voy a elegir 4 ¿Vale? De esos 4 Para reducir un poquito La cantidad de diseños Que hay ¿Vale? Y de esos 4 Que van a ser los finalistas Haremos una encuesta Y lo vais a decidir Entre todos vosotros ¿De acuerdo? El más votado Se va a llevar además Unos premios buenísimos Esto no es sorteo Estos son premios Y será la camiseta oficial Del evento De la tal Bueno De Magicblocktk Y bueno Regalaré todas las camisetas Que pueda Pero bueno Estarán a la venta Para que todo el mundo Que quiera Las pueda comprar ¿De acuerdo? Y luego El segundo También se va a llevar premio ¿Vale? Y también va a ser Pues la segunda camiseta La segunda equipación Como en los equipos de fútbol ¿Vale? ¿Qué se lleva? Obviamente Pues os regalo mis cartas Vale Las que tengo ¿Qué se va a llevar? El ganador El ganador se va a llevar Bueno Son cartas Más que Si no jugáis Modern Pues a lo mejor Os da un poco igual ¿Vale? Pero Modern o Pioneer O lo que sea ¿No? O formatos antiguos de Magic Si solo jugáis Magic Arena Os van a dar igual Pero vamos Si solo jugáis Magic Arena Lo que os va a molar Es que son cartas Que valen dinero Por ejemplo Esto no es la primera vez Que lo hago El primero Se va a llevar Un Thoughtseez Foil Creo que vale como Unos 30 euros Más o menos ¿Vale? Thoughtseez Foil Para el primero Pero sigue aquí No terminamos ¿Eh? El ganador Se va a llevar Un Thoughtseez Foil Ya bueno Da igual Es un Stoney Silence Foil Que os regalo No sé si vale 15 o 20 euros O más No sé Y Una de los deseos Foil Que mira Está sin abrir Es de la presentación Del Trono del Reign ¿Vale? Me tocó esta carta En la presentación Ni siquiera la abrí Del Trono del Reign Una de los deseos Foil ¿Vale? O sea No sé cuánto es esto En valor económico 50 euros puede ser O 60 O 70 euros Wow Es que Me da mucha pereza Vender las cartas En Magikar Market Y que luego Me intenten estafar Todo el reto En Magikar Market Estoy muy enfadado Con Magikar Market Así que prefiero Regalar las cartas Y listo Porque la gente De verdad Que la mayoría De los envíos Que haces en Magikar Market No hay problema Y va bien Es el 2% O el 5% De los envíos Que haces Que te dan problemas Y te intenta estafar La gente Hay mucho estafador allí Desgraciadamente Bueno Mucho no Ya digo Un porcentaje pequeño Pero me da mucha rabia Y mucha pereza Y prefiero regalaros las cartas Y listo Mira Antes que regalase las a un ladrón Os las regalo a vosotros Vale Entonces este es el sorteo Thoughts is Foil Vale O también llamado Confiscar Pensamientos Por cierto Este está en italiano Se llama Ruba Pinsieri El roba pensamientos En italiano Confiscar Pensamientos Foil Para el primero Stony Silence Para el primero Hada de los deseos Esta está en español Foil de la presentación Para el primero Vale O sea El ganador se lleva Una pasta Lo dejo ahí ya separado En premios Y el segundo Se va a llevar Dos Rest in Peace Foil O sea Dos Descanse en Paz Que es para Contra cementerios Y tal Lo mismo Si no jugáis Modern No jugáis Formatos antiguos Pues la carta Os da un poco igual Pero Lo mismo O sea Si vale 15 euros Cada una Pues mira Es una buena Una buena recompensa Por vuestro trabajo Por vuestro esfuerzo Así que Esos son los sorteos Los premios Y ya digo Empiezan las celebraciones Queda mucho Quedan dos meses Van a ser Pero es que al final Estos procesos son lentos Entre que me mandáis los correos Las imágenes Para las camisetas O lo que sea Va a pasar un tiempo Luego hacemos la encuesta Pasa otro tiempo Así que bueno Cuando yo hago esto ¿Vale? Recibiré supongo Muchos dibujos al principio Y llegar un momento En el que lance el sorteo ¿Vale? Va a ser más o menos Pues a ver No he dicho No he puesto fecha a tope Para que me mandéis Los diseños para las cartas Vamos a poner el mes de febrero entero ¿De acuerdo? Estamos ya a finales de enero Lo que queda de enero Y el mes de febrero entero Para ello O sea que hasta el 20 No es bisiesto este año ¿No? Seguro que es bisiesto Hasta Me suena que es bisiesto De hecho Si este año Febrero tiene 29 días Vale, venga va Este año bisiesto Hasta el 29 de febrero A las 23.59 de la noche Recibo Recibo diseños de carta ¿Vale? Y luego ya Recta final Durante el mes de marzo Hacemos la encuesta Y me encargo ya del tema De hacer las camisetas Aunque eso es casi automático Eso no se tarda tiempo realmente Cuando una vez que ya Está decidido y tal Lo mandas a la A donde sea A la imprenta O A la tienda online Que lo vayamos a hacer Buscar el sitio más barato posible Para que No sea ningún problema Conseguirlas Así que espero vuestros Correos aquí A 10k Arroba Magiblogtk.com Haremos ese sorteo Y ya sabéis La semana que viene Entra de sorteos en Twitch En directo Por cierto En Twitch En directo Tenéis el enlace Debajo del vídeo En la descripción Pincháis ahí Vais a Twitch Os hacéis seguidores De mi canal de Twitch Y todas las noches De lunes a jueves En directo A partir de las 10 de la noche UTC más 1 Hora de España Podéis verme Podéis verme jugar Jugar con vosotros ¿Vale? Jugando con Drugos Lo hago ahora de esa manera O rankear O lo que sea ¿No? De cada Y bueno La semana que viene Los 4 días Sorteo cada día Y luego los premios Para los ganadores De la competición De las camisetas Como me mola esta camiseta Me gusta muchísimo el diseño Ya sabéis que Tengo otra que es negra ¿No? La veis en todos los vídeos Porque o me pongo esta O me pongo la otra Bueno, tengo 3 Tengo una vieja Que me hice al principio Que pone MagiBlock Que es muy fea Pero lo pone Y bueno Ya sabéis Este diseño me encanta Muy chulo Y ya le di muchas las gracias A quien me la hizo Le hice promoción De su Instagram Así que Bueno Manuel Velásquez ¿No? El caso es que No Ya le hice la promoción Y todo O sea que ya está Así que bueno Ahora os toca A vosotros mover ficha Yo creo que ya he movido ficha Espero que os haya gustado la idea Y bueno Así que Nada Espero que el vídeo os haya gustado Espero vuestros correos Espero vuestros comentarios Debajo del vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!